Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Una empresa dedicada a la venta de celulares y artículos de computación con sede en Hidalgo, de manera discrecional, se convirtió en la proveedora elegida por la alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández Cruz, para comprar 36 millones de pesos de luminarias públicas sin contrato ni licitación para el municipio de Salamanca. Beatriz Hernández admitió abiertamente haber ordenado la compra directa de 22.000 luminarias a Soluciones Móviles Hidalgo S.A.D.C.B., con sede en la localidad ubicada en la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca. Esta empresa nació en una presentación de tesis universitaria sobre planes de comunicación telefónica, luego pasó a materializarse y vender todo tipo de productos que van desde papelería hasta lámparas LED. La información completa la tienes en zonafranca.mx. El día de ayer se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el templo de San Francisco a las 3 de la tarde, donde dieron el último adiós a Jimena, la adolescente de 14 años que muriera a manos del crimen en la madrugada del pasado domingo en San Miguel de Allende. Entre las personas que acompañaban el cuerpo era visible a la madre de Jimena, con una mano vendada y su hermana también, menor de edad en silla de ruedas. Ambas también fueron alcanzadas por las balas ese día que asesinaron a un hombre en un expendio de tacos. El grupo de gente que acompañaba el cuerpo en un momento se dirigieron hacia el edificio administrativo de la Fiscalía General del Estado, donde se manifestaron y pidieron justicia. Habitantes y comerciantes del Barro Arriba rechazan que el Hospital General de León cambie de ubicación sus instalaciones. Son los vecinos y encargados de comercios los que han colocado cartulinas con las leyendas no cierren el hospital a lo largo de calles aledañas como la 20 de enero y la 5 de mayo. Hace algunos días, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, comentó que un nuevo hospital general regional estará siendo inaugurado para el próximo 1 de agosto, por lo que la incertidumbre y el desconcierto entre pacientes y trabajadores fue de su conocimiento en reiteradas ocasiones. En la casa del señor Juan Manuel Baez Álvar, vecino de toda la vida de la colonia Obregón o el Barrio Arriba, hay una pancarta con la consigna para que no cierren este hospital. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no dejes de seguir nuestras redes sociales. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!